hola hola cómo están mi gente sean bienvenidos a otro vídeo más hoy les voy a estar preparando unas deliciosas fajitas de res y miren de que hoy nos venimos para el río para poderles cocinar bueno miren aquí tengo ya los vegetales que vamos a usar tengo los chiles dulces el rojo para que estas fajitas nos queden bien coloridas mi gente y bueno yo primero pues voy a cortar los vegetales y luego la carne porque piense que sólo traje una tablita verdad y recuerden pues que no se puede combinar lo crudo con lo cocido así que primero los vegetales y aquí voy a tenemos el fuego mi gente así que sólo lavo los vegetales y vamos a empezar mire con esta hermosa vista para hacer nuestras deliciosas fajitas y ya traemos las tortillas hechas tenemos también un arrocito por acá miren no más así que mi gente empecemos con esta deliciosa receta hecha miren y por aquí está Israelita pues que ella ha venido aquí a ayudarme para los que no la conocen ella es la hermana de heli ya muchos conocen a heli verdad entonces aquí estamos mi gente y más con esta vista verdad está élita aquí está bonito está bonita verdad no pues que más por aquí mi gente con esta hermosa vista y preparando aquí estas ricas comiditas vamos a cortar los vegetales y vamos a hacer un corte tipo juliana la cebolla pues también así en tipo juliana le vamos a poner alberjas va a llevar alberjas también y vean nomás que colores más bonitos miente así que vamos a estar reservando los vegetales pues ya que los tenemos cortadito yo lo voy a estar reservando y voy a cortar la carne lo vamos a echar miren esta es carne angelina la que yo estoy usando esto gordito se lo vamos a quitar esto gordito se lo vamos a quitar así vamos a ir cortando la carne así en tiritas esto 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 es no Y ya tenemos la carne cortada, la vamos a sazonar. Bueno, quizás la voy a llevar a la sartén y ahí la vamos a estar sazonando, mi gente. Voy a agregar aquí un chorrito de aceite. Ah, pero todavía hay que esperar que caliente porque todavía tiene un poquito de agua. Vamos a esperar un ratito más. Le voy a poner tantita sal porque vamos a usar salsa de soya. Entonces, la salsa de soya ya tiene sal, le vamos a agregar cosita. Vamos a ponerle un toque de pimienta. También dos dientitos de ajo bien picaditos. Un chorrito de salsita de soya. Y una cucharadita de mostaza. Entonces, vamos a remover esta carne y la vamos a dejar a que se sofría muy bien. Y aquí vamos a dejar que la carne se fría muy bien, mi gente. Y luego, pues, le vamos a agregar los vegetales. Miren, todo lo que estamos cocinando aquí, la carne, mi gente. Aquí compramos jocotes, miren, aquí pasaron vendiendo. Tenemos jocotes, mangos. Así que mientras se cocina la carne, pues, vamos a decostar aquí porque hay que dejarla porque la carne se fría muy bien. Miren, miren qué ricos jocotes, mi gente. Ahorita está en la media temporada. Miquísimo. Bueno, mi gente, así que la carne ya está cocinada. Miren cómo ha quedado bien buena. Vamos a estar agregando ya los vegetales. Y vamos a dejar, pues, a la carne unos 5 minutos más a que se mezclen los sabores y los vegetales se puedan cocinar. También lo que pueden hacer, pues, es retirar la carne, sofreír los vegetales por aparte y luego, pues, agregar la carne nuevamente. Voy a agregar tantito más de salsa de soya. Y vamos a dejar aquí cocinar otro poquito más hasta que los vegetales, pues, ya estén blanditos. Le voy a agregar tantita, bueno, miren, un poquito, solo para que puedan terminar de cocinarse los vegetales como al vapor. Y la carne, pues, nos quede así como con jugo. Y al final voy a hacer un gratinado con queso, mi gente. Esto ya está al final. Y, pues, esto es al gusto, ¿verdad? A mí porque sí realmente me gusta. Y ya, pues, vamos esperando más a que esté. Y ya nuestras fajitas ya estuvieron. Bueno, así que se llega la hora de servirnos. Vamos a servir nuestras fajitas. Vean qué ricas. Y aquí le vamos a poner arroz. Arrocito también. Y así quedan nuestras fajitas de res, mi gente. Miren, con un rico arrocito. Sabe que nos faltó una ensalada. Pero, pues, no hicimos. Así que vean nomás qué delicia. Tenemos nuestras tortillas también por acá. Pero, pues, vamos a comer así, ¿verdad? Gracias a Dios por estos alimentos. Y vamos a probar estas ricas fajitas. Miren. Por fin, es que no nos pueden faltar, ¿verdad? Así, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado mucho este video de estas ricas fajitas de res. Nos vemos a la próxima con otro video más. Adiós. 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 Adiós.